Música Hello Misuki, buenos días Felicidades, miércoles Ya por acá Ustedes saben, ready Gracias a Dios Ya se me quitó el dolor de De la migraña Y pues nada Aquí ando rápido Todas despelucadas Porque Bajamos un momentico A Bajamos un momentico Misuki A ver si el Ortofonista, el logopero Estaba ahí Porque él me dijo Bueno Hasta el miércoles próximo Pero que miércoles porque el otro viaje Fui y no estaba y hoy Bajamos un momento Fuimos Tocamos Y tampoco estaba No sé si él salió de vacaciones Por el fin de año Y todo eso Pero se le olvidó Decirme que Que no fuera Porque ya Van dos veces que He mojido por gusto Aquí estoy rapidito Comprando Estos Yogurucitos Happy Popperes Le gusta Y el mío de chocolate Déjenme ver Si este no es con uva No Este es vainilla solo Comprándole Estos Y que le gusta Voy a comprar El producto De Limpiar Las ropas De lavar Las ropas Y que más Comprarle Una cepesita Pipo Una boca Para mí Y Ya Y ya voy para la casa Que seguimos con lo del lío De la pintura Que ayer dijimos que íbamos a adelantar Y al final no adelantamos nada Ahí voy a coger otro producto De limpiar los platos Para tener ahí De reserva Déjenme oler esto Este es de melón Ay sí Este huele riquísimo Me voy a comer Ya Sigo 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 Hello Buenos días Feliz y bendecido Jueves Por aquí Ven Estamos en plan pintura Todavía Y ya Pipo Pérez Comenzó A dar La primera mano Esta es la La base Para después ir Con la pintura Como tal Yo retiré Todo el papel Que tenía también Aquí la puerta Ahí pueden ver Y pues nada El día está bastante bonito Pero hace frío Voy a cerrar ahí Porque abrimos Como está El olor De De la pintura Del producto Este No sé Porque No sé Que producto Es Antes De lo que es La pintura Como tal Está Fortísimo Entonces Tenemos aquí abierto Para que Ventile un poco Ese olor Y nada Ya voy a cerrar Que hace frío Está el solecito Pero Hace buen frío Así se ve la cosa Así que Suavecito Pero adelantando Voy a cerrar aquí Porque ya Así que Así que ya Pico Terminó De dar la primera La primera mano No La base Le dio la base Antes de De luego Ya Otro día Comenzar a pintar Miren 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 aquello Cómo está Miren aquello Cómo está Pero yo Tranquilita Suavecita Respiro Y digo Ahí Nada Así que Yo Estoy También Por el mismo Camino Pero nada Ya como aquellos hombres Bajaron un momentico La tienda Porque el niño Hace Ditas Está En que el papá Le compre Un cepillo de dientes De esos Eléctricos Y bueno Como él Se ha estado Cortando Muy bien El papá Quiere hacerle Regalitos Y bajaron Un momento A ver si lo ven En la tienda O en acción O no sé Donde van a ir ellos Y yo Voy a terminar De Acomodar el cuartico Que está Igualito Miren esto Miren esto Bueno Yo terminar De Retirar Todo el papel Ese Que Esta parte De aquí arriba Ahí Donde está la puerta Caballeros Eso fue lo que más Trabajo me costó Porque me tuve El carabal En una silla Aquí no tengo Escalera Y estaba Con los brazos Así que ya no daba más Acordándome Desde mis tiempos De bailarina Cuando estábamos En los ensayos En los ensayos Mejor dicho Que decían Los brazos Extendidos Los brazos Hacia arriba Y así Era una hora Con los brazos Así Y uno ya Que no podía más Así estaba Entonces Más o menos Retiré Todo el papel Lo que hay aquí En la parte de abajo Donde está la puerta Ahí Todo ese murillo Y papel ese El tubo Que encaramar En la silla Y más o menos El Terminarlo de retirar Porque ya no podía No podía Y además No veía Nada Ya lo retiramos Todo Ya comenzamos A darle la base Antes de la pintura Y bueno Mañana veremos Vamos a ver si Y ver que Que se acontece Y nada Y el fin de año Pensamos pasarlo Fuera de casa Nosotros tres En familia Pero fuera de casa Un lugar tranquilito Vamos a ver Vamos a ver Para despejar Así que nada Mis cookies Déjenme ponerme en función Antes de que vengan Aquellos hombres Y encuentren Todo esto Como mismo Lo dejaron Aunque también Si vienen Los pongo en función Para que recojan ellos Porque Ellos partieron Para la calle Pero dejaron Sus regueritos Dejaron Sus regueritos Así que yo Ahora lo que voy a hacer Es poner Un poco de papa Al vivir Que Mi papá Quiere hacer Eh Va a comprar Naki Y quiere hacer Ay ahora no recuerdo Como se llama Ese plato Love cookies Buenos días Feliz y bienvenido ¿Ves? ¿Jueves o viernes? Viernes Estoy con duda Ay no Es jueves No Es viernes Estoy con duda Dios mío Hace la luz No Feliz y bendecido Viernes Déjenme a la página Aquí los hombres Como siempre Ya bajaron Y me dejaron a mí De ultimita Entonces Vamos a Amos Afuera Amos Vamos a Amos Afuera Y nada A mirar un poco La calle Hoy es día Amanecido Bastante Frío Y bien gris Hoy sí no hace sol Así que pues nada Andar andando Miren Vamos a pasar Lo que es la noche De hoy 31 Y primero Acá Ustedes se recuerdan Esta casita Donde nosotros Nos pasamos 15 días Cuando llegamos Pues nada Pipo Pérez Estuvo Ahí están Aquellos dos hombres Chismociando Pipo Pérez Estuvo contactando A la señora Y le dijo Que estaba libre Así que nosotros Nos enfrentamos Para pasar 31 y primero Aquí Tranquilitos En plena natura Con el saborito Añade el par Yo sé que tú Estás puesta Pa' mí Somos dos animales En esta safari Ya Dale la vida Es una Víbala como tú quieras Deja que la vibra suba Y vive tu manera Tú eres para mí Yo sé para ti Vámonos de aquí Que estamos los dos Vive La vida solo es una Es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo Pa' que no me olvides Sentaditas en la arena Y todo bailando más sirena Esta noche somos tú y yo La vida de la vida es una Víbala como tú quieras Deja que la vibra suba Y vea tu manera Tú eres para mí Yo sé para ti Vámonos de aquí Que estamos los dos Buenos días mis cookies Buenos días Feliz y bendecido Sábado Hoy Último día Del año 21 de diciembre Mis cookies Y por acá Ya nosotros Amaneciendo Aquel muchacho Miren Renuente De querer despertarse Porque nadie lo mandó A acostarse A la una de la mañana Así que ustedes saben Yo me bañé y todo Y voy a ver Qué me hago En esta pasión Posiblemente Ustedes saben Que yo Soy sin filtro Posible Verdad Es así mismo Porque queremos bajar Un momento Hoy sábado Es el mercado De acá Y es el último mercado Del año Así que pues nada Queremos pasar por ahí A ver qué Qué hay Qué compramos Para nosotros Aquí Eh Hoy Y mañana Primero Vamos a ver Qué compramos Así que pues nada Me preparo Preparo el cuquito A ver si se acaba de levantar Y Pipo Pérez está ahí abajo Tratando de Avivar nuevamente La llama del fuego De la chimenea Que nosotros La dejamos ayer Bien vivita Cuando estábamos Bueno Antes de acostarnos Pipo Pérez echó Como dos O tres maderitas ahí Y de verdad que eso Nos calentó bastante Toda la noche Pero ya En cuanto nos despertamos Ya Aquello ya se había apagado Así que él está avivando La llama de la chimenea Para luego Bajar Al mercado Y bueno Después activarnos En plan Cocina Que va a cocinar Por supuesto Miren como está Esta pasión Mi amor Pero ustedes saben Que yo salgo En mi vlog Natural Original Y si Miren como estáis en el video 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 Para luego ¡Llegamos mis cookies! ¡Llegamos! Al final no compramos nada en el mercado, así que llegamos y estaba mirando ahí, estoy desmontando todas, pero esto no se encendió, no se encendió bien, estaba a medida hasta ahí y el fuego no se encendió bien, dame el abrigo, así que cuando entre Pipo Pérez, que él vuelve a intentar ahí encender el fuego. ¡Llegamos! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos!